...Fue uno de los dictadores más sangrientos en la historia de América Latina. Univision conversó en exclusiva con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, autor de la novela La Fiesta del Chivo, que relata el apogeo de la tironía de Trujillo en República Dominicana. Jorge Ramos empezó la charla preguntándole a Vargas Llosa por qué se interesó en escribir sobre el abusivo régimen del dictador dominicano. Creo que en Trujillo había, bueno, la crueldad, la corrupción, la brutalidad característica, característicos de todas las dictaduras. Con una capacidad extraordinaria para humillar a los otros. No solamente se acostaba con muchas mujeres de sus colaboradores, sino que se los hacía saber. Llegaban a convencerse de que un hombre superior como Trujillo tenía derecho incluso a eso, acostarse con sus mujeres. Trujillo muere asesinado en un auto. Usted dijo una buena parte del libro a la conspiración para matarlo. La pregunta es, ¿se vale matar al dictador? Yo creo que sí. A un dictador como Trujillo sin ninguna duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los venezolanos que creen que Nicolás Maduro es un dictador? Maduro es un dictador, pero hay unos márgenes todavía en los que la oposición puede ejercer la oposición con grandes dificultades y arriesgando mucho. Y creo que mientras existan esos espacios, hay que actuar dentro de la legalidad. Si usted justifica la muerte de Trujillo, se vale tratar de matar a los Castro. En cada caso hay que estudiar el contexto y hay que dejar que decida quien tiene, digamos, sobre sí el peso de la dictadura. Brinco a la República Dominicana de ahora. Pocas veces he visto que un artículo causa tanto escozor en un país. Fue a raíz de una disposición que se dio muy injusta contra los dominicanos de origen haitiano, privándolos de la nacionalidad por no tener sus papeles en regla cuando tuvieron hijos o nietos. Critica la decisión del tribunal como cruel, como símbolo de hipocresía. Y luego, una parte muy dura, hace una referencia casi similar a la de Hitler. Bueno, es una disposición que es muy semejante a la que dio Hitler, privando de la nacionalidad alemana a familias judías que estaban tres y cuatro generaciones en Alemania. ¿Sigue metido en política? ¿Usted fue fundamental? No, no, como un, digamos, bueno, como un comentarista, como un crítico, defiendo ciertas opciones, pero digamos, cargos políticos no he aceptado nunca. ¿Y no quiere que Keiko sea presidente? Naturalmente que no, porque Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso, juzgado por tribunales civiles, con observadores internacionales, condenado a 25 años de cárcel por asesino y por ladrón. En el 90 usted dice una frase durísima que quizás hace que cambie México como la dictadura perfecta. ¿Le preocupa que regrese la dictadura perfecta? Yo creo que no va a regresar. Yo creo que México en estos años de legalidad y de libertad ha progresado tanto que el PRI ya no puede actuar como actuaba. Está actuando de una manera diferente y que se puede llamar democrática. Más de La Fiesta del Chivo en una edición especial de Aquí y Ahora, que transmitiremos este próximo domingo a las 7, 6 en El Centro.